Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Bueno, doctor Londoño, yo después de haber escuchado la entrevista con Lorenza Lee y el editorial, pues uno dice, ¿a quién más? Que quiera más que le pique en caña esto. Definitivamente el sátrapa que se nos robó ocho años de historia es un criminal. Lo que hizo con Lorenza Lee no tiene perdón y saber que sigue gobernando a Colombia. Que hablemos claro. Ave María, es una tristeza muy grande saber que esto está así y que Andrés Felipe Arias está pasando por los peores momentos sin ninguna solidaridad por parte de quienes tienen que tenerla en este momento. Pero que desde luego no quieren tener problemas con los Estados Unidos porque saben que los van a tener suficientes a comienzos de diciembre cuando venga el señor Trump a preguntar por la erradicación de los cultivos ilícitos. Que no solamente no se ha iniciado en términos reales porque se tumban unas matas y cuántas otras se siembran. ¿Cuál es el resultado final? El crecimiento de la producción cocalera en Colombia y la extensión de las bandas armadas y de todo el séquito de horrores que sigue tras de esa corte maldita, la corte del narcotráfico. De manera, William, que en eso estamos y lo grave no es que usted lo diga la pervivencia de Juan Manuel Santos en muchos de los estratos del poder actual sino que hay mucha gente que lo siente así. Que lo siente así. Nos parece que por esa razón el presidente Iván Duque ha tenido a bien mantener muchas de las instituciones, de las consejerías, de los grupos organizados financiados en el gobierno anterior y que no fueron corregidos en este gobierno. Nosotros esperábamos que el 7, el 8 de agosto a más tardar saliera una orden presidencial para cerrar unas cuantas embajadas, unos cuantos consulados, unas cuantas consejerías, unas cuantas de todas esas instituciones que se crearon simplemente para formar una burocracia que hiciera invencible a Juan Manuel Santos y a su grupo. Nada de eso ocurrió, William. Y ahora viene la consecuencia. La consecuencia política que va a tener que ser enfrentar la furia del pueblo cuando tenga que pagar IVA por la comida que lleva a su casa. Dicen que a los más pobres le van a devolver la plata a través de no sé qué mecanismo prodigioso que se han inventado. Claro, claro, pero eso explíqueselo a la señora que llega a la tienda a hacer su diario y sabe que le va a costar un 19 o 18% más caro todo lo que compra para darle de comer a sus hijos. Pero que eso se lo van a devolver por un mecanismo que tienen pensado para que ella esté mejor y para que tenga cosas equivalentes a la plata que está pagando por el IVA, a los huevos, a la carne, ni a la arroz y a la leche. Eso es una equivocación histórica, William. Me parece a mí, me parece a mí. En víspera electoral está muy difícil que el Congreso le diga que sí. No, yo no creo que los congresistas le cambian eso. No hay ambiente para eso. ¿Y no será que les van a decir que sí con el barril de los puercos que se están inventando para darle a los congresistas el 20% de toda la inversión pública para que la manejen a su antojo? Por iniciativa de Roy Barrera, sí. Y de Temístocles, ¿cómo le parece el par de patriarcas que siguen manejando la política colombiana? No, pero eso no propusieron eso. Propusieron otras cosas, pero eso no. Pero lo están defendiendo o no. Sí, claro. Ah, bueno. Pues dígame usted, doctor Londoño, ¿quién no de los que hace politiquería va a querer defender la iniciativa? Todos. Pero vamos a movernos. Llegar a reclamar los votos. Y quién sí, yo quiero ver cuáles van a ser los votos de los que digan, sí señor, subámosle, subámosle no, pongámosle 18% de IVA a la comida. Yo quiero ver. Difícil, difícil. Bueno, como equivocación, como equivocación política no hay otra. Ignoramos porque el doctor Duque está muy ocupado y no se puede hablar con él. No tiene tiempo. Cuando era candidato sacaba tiempito para hablar con nosotros, ahora no. Entonces no podemos saber quiénes son los asesores que lo han llevado a cometer semejante equivocación. Porque esto no es una simple falta de tino, esto es una equivocación política de unos resultados impredecibles. Y si se aprueba eso, yo no sé qué le va a pasar a los congresistas cuando lleguen a sus regiones y la gente les diga, fui esta mañana a hacer mercado y me costó 18% más caro. Y la plata no me alcanzaba para hacer el mercado, ahora me alcanza un 18% menos. No, y el impacto de esto en la inflación. La inflación, esto lleva a la inflación. El Banco de la República ya está preocupadito, ¿no?, con ciertas cifras de inflación y con ciertos indicadores de la subida del dólar y entonces le está metiendo plata al mercado y está tratando de controlar el dólar, desde luego en contra de los exportadores, de los cafeteros, de los bananeros, de los floricultores, en contra de todos los que trabajan en Colombia para tratar de mantener quieta la inflación. No, esto no está fácil. Esto no está fácil y esta iniciativa será iniciativa del ministro Carrasquilla, pero el presidente Duque la está aceptando. Necesitamos plata, cobremos impuesto por la comida. ¿Cómo le parece? Por Dios. ¿Es esa una buena idea? Eso tumba un gobierno, como usted lo ha dicho. Es que eso es muy grave. Es muy grave, doctor Londoño. Es que la gente, es que mire, bueno, sumémosle a eso lo que hoy nos contaba Sergio Gel y recogía el tema suyo del predial en Bogotá. Claro, es que súmelo, es que vaya sumando, es que saque la calculadora y vaya sumando. Así es imposible. El predial que ahora se llama predial y valorización, porque es lo mismo, es lo mismo. Entonces, Peñalosa sale a construir andenes en cualquier lugar de Bogotá, llamándola valorización. Es que lo que se valoriza, la casa mía, porque construyan un andén a 50 cuadras de aquí o a 100. Y entonces el consejo acompaña a Peñalosa por alguna desconocida razón y esperen, pues, el impuestico predial más otro impuesto predial con el nombre de valorización para construir andenes. Sí, ir ahorrando, ¿no? Ir ahorrando. Ir ahorrando o a poner más avisitos en las ventanas. ¿Se vende o se arrienda? Sí, pero se arrienda también entonces a unos precios que deben subir. Ah, bueno. Y entonces empuja, entonces de nuevo, esto empuja todo para arriba. O irse a vivir uno como a Venezuela, pues. Esto está así. Ay, Dios. Bueno, William, perdimos 40.000 hombres del ejército de las fuerzas militares de Colombia y ahora perdemos 16.000 policías. ¿Cómo es la historia? Ah, no. Es que hay 16.000 policías que quieren salirse de la institución. Muy sencillo. Los están matando. Los dejan por ahí abandonados solos, cuidando un parqueadero, por ejemplo. Entonces llegan cuatro narcoterroristas, de los que sabemos, y les sueltan una ráfaga. Por la espalda. Por la espalda. Entonces... Y si los cogen por delante no pueden reaccionar porque se meten en un problema. Ah, bueno. Entonces, cuando eso se ve, cuando más de 70 policías han sido asesinados este año por bandas criminales en Colombia, cuando se pierden, ¿cuántos soldados fue el que se perdieron en Colombia, doctor Londoño? 40.000. Ah, 40.000. En los últimos cinco años, 40.000. ¿Y no nos dimos cuenta? No, no nos dimos cuenta. La cumbre militar no se dio cuenta. Los últimos cinco años del sátrapa. De que perdió un ejército. Un ejército perdió. 40.000 hombres. 40.000. Pero, por Dios, ¿esto qué es? ¿Para dónde fueron? ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? No. El presidente Uribe pasará a la historia porque en un año fue capaz de armar un ejército adicional con el milagro que le ayudaron a hacer en la policía a Teodoro Campo, en las fuerzas militares Jorge Enrique Mora Rangel. Le ayudaron a hacer ese milagro. Juan Manuel Santos hizo el milagro inversa. Sacó 40.000 hombres del ejército y ahora van a sacar, de las fuerzas militares todas, y ahora van a sacar 16.000 policías. En un país que no tiene quien lo cuide. En un país que todos los días clama, por Dios, policía, policía. Porque los bandidos nos tienen asustados. 16.000 policías para afuera. Y no hay con qué mantenerlos. Y a los niños, ¿quién los protege? Es que ayer vi un documental en televisión que se están robando los niños, como decía su papá. Aquí se roban la gente. Y se están robando los niños de la casa. Niños asesinaron a un niño de dos mesesitos, una niña, la tasajearon. En Santa Marta. En Santa Marta está perdido un niñito de dos años. Es posible que haya caído a un río y que se lo hayan llevado a las aguas del río. Es posible que se lo hubieran robado. Porque aquí en Colombia se están robando los niños. Y porque no hay policía y no hay fuerzas militares. Entonces, en Santa Marta, la solución es que el doctor, el señor presidente, con todo el respeto, lanza la candidatura de Carlos Ríos a la alcaldía y entonces que con eso ya reglamos el problema. Bueno, esto sí pues. Ay, santo Dios. Muy bien. Pero sigamos, doctor Londoño, porque... No, William, y me llega un mensaje aquí de los oyentes que me piden leer esta nota. A ver, señor. Esto es como un confidencial. Desde Medellín. Esto lo escribió Raúl Tamayo en El Colombiano el pasado sábado. Y dice así, Ñapa 2. Éxito rotundo de la tertulia conservadora del Sheraton con la conferencia de William Calderón, el barquero, el lunes pasado. Aplausos, preguntas, risas y apoyos de los asistentes que se repita. Y la pregunta que hace el oyente es, ¿cuándo la va a repetir? Ah, bueno. Querido Raúl, el viernes nos volvemos a ver, porque le vamos a rendir un homenaje a Jesús Vallejo Mejía, porque vamos a estar con los amigos que me gustan, con los amigos. Y estaremos con Alberto Velásquez Martínez, con Juan Gómez Martínez, con Marco Velilla Moreno y obviamente pues con Raúl Tamayo Gaviria. Le agradezco mucho a los amigos de Antioquia, que pues obviamente esto es lo que yo he aprendido aquí con el doctor Londoño y uno de lo que se hereda no se hurta. Y doctor Londoño, muchas gracias por haberme enseñado y poder hablar así en público y decir cosas que le salen a uno del alma. Bueno, aquí tenemos buenos maestros como Aristóteles, como Santo Tomás, como todos los de la escuela de Friburgo, como todas. Esa es una corriente de pensamiento, William, lo que impera. Pero le quiero contar una cosa. Señor. El problema de la aftosa es horroroso. Ay, por Dios. Horroroso. Por Dios. Aquí trataron de taparlo como lo tapan todo, ¿no? No, que entonces vamos a hacer una línea de contención y vamos a sacrificar las reces y entonces vamos a limpiar por los laditos y entonces no hay aftosa. Es horroroso lo que está pasando. Lo sé de primera mano. De primera mano. Y ya Venezuela cierra la línea comercial de exportación e importación de ganado. Hágame el favor. El ganado viene por las trochas. Cierre de frontera. Cierre comercial. Por favor. Por favor. Pero además lo que yo he entendido, doctor, es que Venezuela, la tiranía de Venezuela insinúa que es Colombia la que le está pasando la aftosa a ellos y que ellos van a cerrar fronteras para protegerse. Sí, eso fue lo que dijeron los venezolanos, doctor Londoño. Ellos van a cerrar eso porque van a cerrar la frontera comercial porque le estamos llevando nosotros la aftosa. Será la misma aftosa que nos dejó Chirrinchi. Bueno, claro. Pues es que César. O sea, Minchirrinchi para desquitarse de José Félix Lafori de la Federación de Ganaderos le quitó a Fedegán una tarea que estaba cumpliendo desde hacía muchos años con personal especializado, con un rigor técnico absoluto, con una vocación de servicio a toda prueba y con resultados extraordinarios, tanto que Colombia era país libre de aftosa. Pero Minchirrinchi, el señor Iragorri, resolvió que no le gustaba José Félix Lafori, le quitó eso a Fedegán y lo asumió y lo que montó fue un foco de corrupción y no se ha hecho la vacunación como debe hacerse. Y por ahí llegó la aftosa. Y la aftosa está regada por muchas partes del país. Es un cuento de que eso es una cosita. No, no, no. Eso está regado por todo el país. Claro, y nos cierran los mercados, nos cierran el mercado más importante. Ya no lo cerraron. Claro, claro. Ya no lo cerraron, Sergio. Ya no se puede exportar ganado. El de Rusia ya lo cerraron. Rusia, ni a Estados Unidos tampoco. Que era el más importante. A Estados Unidos tampoco. Entonces, pues. Estos bastos y pues la carnita como hace de falta. Y mire, pues, doctor Londoño, es lo que nos tienen. Como diría, como diría Alfredo Céspedes, horroroso, horroroso, horroroso. Dios mío bendito. Ave María. ¿No va a prosperar la moción de censura contra el ministro Carrasquilla? Así es, doctor. ¿Cuánto tiempo se le ha gastado a eso inútilmente? ¿Cuánta energía le han restado al ministro? Ah, no, el desgaste ha sido inmenso, doctor Londoño. Cuando más la necesita. Necesita todas sus energías para estar concentrado en este problemita de encontrar 14 billones de pesos. Desgraciadamente han querido encontrarlos en el sitio donde menos adecuado es encontrarlos. En la comida de la gente. Es posible que a la gente más rica del país ni le vaya ni le venga que le cobren 18% más por la carne o por los huevos o por el arroz. Pero de ahí para abajo a la clase media le pega durísimo y ni hablar de la gente pobre y habrá que contarles el cuento. Pague, pague, pague tranquilo, pague tranquilo que esa plata se la devuelven por no sé dónde. Dice, pero es que mi problema es del diario. Mi problema es de hoy. Yo tengo que pagar 18% más de papas, arroz y carne y no tengo con qué. Por Dios, esa es una equivocación histórica. ¿Quiénes son los asesores de Iván Duque? Eso puede estar eso de la devolución y de los efectos neutros. Eso está en los libros que lee el doctor Duque y que los ha leído muy bien. Pero aquí hay un tema de sensibilidad política que nadie se la está transmitiendo al presidente y que no tiene tiempo para captar todavía. Pero esperen lo que va a pasar. Tanto en el Congreso, si es que lo rechaza, pues no pasará más. Si es que lo aprueba, esperen lo que va a pasar en la calle con ese golpe al bolsillo de los colombianos y de la gente más modesta. A propósito de la moción de censura, doctor Fernando, hoy a las 5 de la tarde la Cámara de Representantes sesionará. Y el punto número 1 en el orden del día es precisamente votar la moción de censura contra el doctor Carrasquilla. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Conocimos de un documento, una proposición que presentaron 100 representantes a la Cámara, en el que le piden a la mesa directiva, al doctor Alejandro Carlos Chacón, el presidente de la Cámara de Representantes, que haga aplicabilidad del artículo 252 sobre la conclusión del debate a la luz de la ley quinta del 92, donde ellos dicen ya ha sido satisfactorio, ha sido suficiente las explicaciones jurídicas que ha presentado el señor ministro en debate de hace ocho días y que no tiene sentido seguir adelante con esta situación. Entonces ya tienen 100 congresistas en la Cámara de Representantes que le dirán no a la moción de censura, no sabemos cuál será la posición de los 72 restantes que tiene la Cámara, pero mayorías hay de lejos para poder archivar este asunto y dejar de hacer espectáculo con el tema de los famosos bonos agua que se inventaron desde el polo democrático y la oposición. No, es que lo que quieren es hacerle daño a Duque porque saben que Carrasquilla es el hombre que puede poner a funcionar el país, que sabe de economía, que demostró que ya lo hizo, entonces es un ataque a Duque. Claro. Desde luego, desde luego que este es un ataque al gobierno, pero hoy no hay Congreso, en síntesis. Bueno, una pregunta que le quiero hacer, doctor, ¿qué es eso de pagar la seguridad social por horas? ¿Y así cómo se va a alcanzar la pensión? Sí, propuesta de la doctora Alicia Arango, llega desde el gobierno a esta propuesta, la van a revisar con más detenimiento de todos modos, todos los sectores interesados, que en realidad es toda la sociedad, ¿no? Porque estamos hablando precisamente, como lo dice William, de las pensiones, entre otras cosas, pero sí se necesita una modernización de los procesos de seguridad social que se adapte a las nuevas realidades por las que atravesamos. De la Vicepresidencia de la República nos han enviado unas fotos muy, muy, muy licientes del cumpleaños que le celebró ayer la doctora Marta Lucía Ramírez al nuestro rector de la Universidad Gran Colombia, al doctor Santiago José Castro. Feliz cumpleaños al doctor Santiago José. Usted hace honor, usted formó parte de esta escuela, del doctor Londoño, y lo está haciendo muy bien en la Universidad Gran Colombia. Una gran tarea, un gran trabajo, un hombre joven, un hombre maravilloso. Y él representa lo que tiene que representar la nueva generación, un salto a la modernidad. Y para hablarle del tema y cancelar ahí, William, queridos compañeros de la mesa, ¿cuánto se demora cambiar de placas o ponerle placas a un automóvil en Panamá? A ver, escucho, escucho cálculos. Si es como en Colombia. No, escucho cálculos de mar. Pues me baso en Colombia, obviamente, porque aquí hemos hecho el trámite, entre 8 y 10 días. Entre 8 y 10 días. Se demora dos minutos. Y en ningún caso, en ningún caso puede sobrepasar los dos minutos y medio. Un proceso absolutamente tecnificado y claro. Usted lleva su carro. Hay un concesionario de ese servicio altísimamente automatizado que en dos minutos le pone la placa. Es decir, se demora lo que usted se demora poniéndole gasolina al carro. Eso se demora. Esa es la tecnología. Ah, bueno. Ah, vea que sí era muy importante referirme a Colombia. Ah, bueno. Porque es que aquí todo es así. Y en el mejor de los casos, ¿no? Que usted logre superar la fila, escapar del habitante de calle que lo quiera atracar allá en el 7 de agosto si va a hacerle el trámite. Porque sí es muy difícil realmente. Las filas son interminables. Y los documentos que le solicitan, ni para qué le digo. Bueno. Y terminemos. ¿Cuánta gente ha oído la entrevista con Lorenza Le? ¿Cuánta gente? No, está regada, doctor Luz Noño, está regada por todas las redes sociales. Muy bien. Bueno. Eso va a ser un acontecimiento histórico. Eso va a ser viral, completamente viral. Bueno, pues. Eso es lo más, yo creo que es lo más grande que se ha hecho en entrevistas en la historia de la hora de la verdad, doctor Luz. Y lo más dramático y lo más revelador. El grupo más importante que existe de uribistas en el país se llama Uribistas Pura Sangre, donde la hora de la verdad tiene conexión con ellos y tienen siempre el material de las entrevistas nuestras. Entrevista capital para ellos, la más importante del día en los medios de comunicación, ha sido la que le hizo el doctor Londoño hace unos minutos a Lorenza Le. Ya ellos tienen el audio y lo están distribuyendo a todos sus abonados. Claro, porque a eso sí, pues. Yo no sé si eso hay que mandárselo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a esa vaina contra Juampa y la canciller famosa. Le doy una cifra. En Twitter, solamente en Twitter, 72.800 personas. Ah, bueno. Solamente en Twitter, nosotros. Bueno. Muy bien. Pero preparémonos mañana, doctor Londoño, para ver paralizada la ciudad, las paredes vueltas miseria, porque mañana salen ya los estudiantes a reclamar el raspado de los billones que reparten por cada marcha. Y pasado mañana, ¿será que sale el presidente Duque a decir que otro billón más? Para que se escondan, para que se vayan otra vez para las universidades. Sí. Muy bien. Bueno, queridos amigos, estábamos hablando con ustedes. ¡Han oído! ¡Han oído! ¡Han oído! ¡Han oído! de oro.